...que se le ha dado a conocer al gerente de aguas del puerto y aunque se ha prestado el servicio, pues no es suficiente teniendo en cuenta que los residuos sólidos generados en esta comunidad duran hasta 40 días sin ser recogidos. Habla con Gilesa Raygosa Vázquez, mi acción es de la Junta, soy la secretaria y pues el problema de las basuras sí se ha estado viendo. Nosotros llamamos a un Jaime Mazo, él es muy amable, nos atiende, pero lo que pasa es que él sí dice que nos va a prestar el servicio y lo manda, pero no muy seguido, sino que pasa un mes, un mes y medio y se llega a las basuras. Entonces se amontona mucha basura. Entonces cuando en estos días llegaron había mucha y el carro no fue suficiente para llevársela toda, eso quedó la mitad. Entonces nosotros lo que queremos es pedirle la colaboración a aguas del puerto que sí pueden ir cada 15 días o cada 20 días, no tanto tiempo así porque esto nos implementa mucha basura. La líder comunitaria también resalta que esta situación permite que se presente falta de cultura frente al manejo de los residuos sólidos. Esas basuras, hay gente que como ve que esto no llega rápido, ese servicio no llega rápido, entonces ¿qué hace? Las manda a tirar al río, las avienta a la quebrada, entonces esto nos perjudica porque eso va a ser tuquias cuando estemos en invierno y ya donde van a haber las inundaciones. Entonces nosotros queremos es que nos colabore, aguas del puerto nos colabore que de pronto nos puedan mandar el servicio de la volqueta cada 15 o cada 20 días, no cada mes y medio como lo han estado haciendo. Entonces muchas gracias, queremos que nos den una respuesta.